A ti que estás atento al sonido de un altavoz Sentado enfrente de alguien como yo A ti que te atreviste a entrar por mera casualidad Apaga o silencia el móvil antes de pasar Que aquí no nos andamos con tonterías Disfruta de este show en compañía De muchos como tú que vienen a dar su luz Así que no me montes la garabía Entre nosotros no existen las distancias La última frontera empieza donde acaba la ignorancia Esto no es un concurso de humor ni un reality show Es una vida entera cantada en una canción No somos héroes de ciudad A quien hay que admirar Pues yo como todos también tengo mis días Somos nomás de lo que ves Noches vivas y mañana Soñando con llegar al final de mes A ti que has llegado sin saber a lo que venía Espero no haberte aguado la fiesta este día Y yo que no pude darte lo que me pedías Con mi mano te entrego mi vida ¡Qué bonito! Cuando se acerca el momento más íntimo y delicado del concierto Te acercas sin ningún tipo de pudor A decirme que es lindo lo que estás haciendo Pero podrías hacer algo mejor Porque hace un rato que me estoy durmiendo Y no es que no me esté gustando tu canción Pero ahí fuera dicen que hace flamengo Y que has llegado sin saber a lo que venías Espero no haberte aguado la fiesta este día Y yo que no pude darte lo que me pedías Con mi mano te entrego A ti que has llegado sin saber a lo que venías Espero no haberte aguado la fiesta este día Y yo que no pude darte lo que me pedías Con mi mano te entrego Con mi vida Sí, yo que no pude darte lo que me pedías Así que gracias, gracias a ti que aplaudes después de cada canción Gracias, gracias a ti que no dejas que el arte y la música mueran Gracias, gracias a ti que siento como sientes cada corde Gracias, gracias, muchas gracias y buenas noches Gracias, gracias a ti que no dejas que el arte y la música mueran Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias y buenas noches